Terminó la jornada 12 del ascenso MX, tan solo resta un compromiso para definir los invitados a la fiesta grande de Closura 2015, la parte más emocionante aún no se espera. Mérida igualó en su compromiso ante el Labus Buap y se mantiene en la punta de la clasificación con cosecha de 22 unidades. El próximo partido será importante para obtener el boleto directo a las semifinales. Abajo presionan fuerte Atlético San Luis, Necaxa y Dorados. Por el momento dos jugadores comparten la cima del goleo individual, Leandro Carrijo del Atlético San Luis y Roberto Luzo de Dorados, ambos con 9 anotaciones. Para MVM Deportes, Jair Toledo.